Amigos, bienvenidos al programa número 26. Vamos a hablar de Luis Gerardo Méndez, de Enrique Peña Nieto y de la separación de México. ¡Córrela! Transmitiendo directamente desde una ciudad con estrés postraumático. Cojo Feliz presenta Cojo de Noche Entonces, te mando mis saludos. Amigos, mucha independencia en estos días. Este Cataluña se quiere independizar de España. Ha habido mucha revuelta. Tal vez mañana se anuncie la independencia de Cataluña. Ha habido represión por parte de la policía. Han visto varios videos por ahí en internet. Ha sido días difíciles. Y en este desmadre, los norteños, la gente del norte de la ciudad, no, de la República Mexicana, se quieren separar del demás México. Quieren que haya una República de México del Norte y República de México del Sur. Pinche gente loca, ¿no? Estos güeyes quieren que haya una visa, de verdad, para ir a Quintana Roo, para ir a Cancún. Quieren que haya una visa para ir a comer tazajo a Oaxaca. Quieren que haya una visa para venir aquí a la Ciudad de México a que te asalten. No, no es necesaria una visa. Aquí puedes venir en cualquier momento a que te asalten. Amigos, no traten de separar a la República. No, creo que eso le rompería el pulso de la República. Ah, no puedo decir eso. Olvídelo. Sí. Pero esta semana también pasó que una señorita que la estaban acostando ahí en la calle, se hartó por completo y dijo, ¿saben qué? A la chingada voy a tomarle una selfie. Me voy a tomar una selfie con cada uno de mis acosadores. Y entonces se pone ahí con los acosadores a tomarse selfies. Miren, aquí tenemos un ejemplo. Bastante guapos. Uno no pensaría que es un acosador. Aquí hay otro, ¿no? Este otro más. Uno les ve la cara y dice, sí, tienen cara de acosadores, ¿no? Me gustó mucho su iniciativa. De hecho, la copié un poco y yo me tomé una foto con todas mis acosadoras. Así es o ninguna. No hubo ningún error. No tengo acosadoras. Gracias. Oigan, amigos. Enrique Peña Nieto hablando, pues, puras pendejadas como siempre. Esta ocasión dijo que entre las personas damnificadas deberían unirse unos cuatro para juntar el subsidio que les dan para comprar una casa. Que se junten cuatro y que entre esos cuatro rifen a ver qué casa es la que van a... Como una tanda de casas es lo que propuso el señor presidente. Dijo, deberán hacer una llamada tanda. Ahí ya sabes cómo habla el señor presidente. Deberán organizar una llamada tanda para que entre cuatro personas rifen a quien le toca la primera casa y después hacen la segunda y la tercera, ¿no? Nunca ha funcionado el sistema de tanda, señor Enrique Peña Nieto. Al único que le beneficia es al primero, ¿no? Y los demás dejan de dar poco a poco hasta que el último, pues, vale madre. No creo que funcione, pero ojalá sí le pagaran el sueldo a los diputados. Como una tanda de ver a quién sí se le paga esta semana, ¿no? De los diputados. ¿Qué sigue, señor Peña Nieto? ¿Qué va a proponer después? ¿Una pirinola de atabiques? ¿Sabes? Así de toma uno, pon uno, pon un atabique, pon dos. Y así se toma todo. Ah, huevo, ya me toco mi casita. O sea, señor Peña Nieto, no mames. ¿Por qué? ¿Por qué? Luego, ¿por qué se burla hasta López Obrador de usted, señor Peña Nieto? Miren, ya se burló de lo de no menos, como nueve. Poco. Estamos a... Ocho meses. Menos. Nueve meses, como diría el clásico. Ya que se burle López Obrador de ti, es que ya de verdad estás muy pendejo. O sea, López Obrador, conocido como el señor que persigue palomas, ¿sí? ¿Recuerdan? Ese güey se burló de ti, Peña Nieto. Pum. ¿Cómo ves? Así de pendejo estás. Este... Pero bueno, vámonos antes de que nos censuren. Amigos, esta semana Luis Gerardo Méndez se filtró un audio de este caballero en el que aparentemente estaba pactando un trío. Ahí le pusieron un cuatro para hacer un tres, ¿sí? ¿No? Más o menos un doce. No sé cómo quedó. Estaba planificando un trío con un chavo y hay un audio en el que el chavo le dice ¿Quién eres? ¿Con quién estoy hablando? Es que yo vivo hasta el teatro y no sé qué. Hay un audio ahí de una revista de chismes, pero nosotros creemos que tal vez ese audio puede ser trucado porque nunca vemos al interlocutor. De hecho, pudiera ser que esté planificando una reta de FIFA, ¿no? Vamos a ver cómo sería. Bueno. ¿Qué onda? ¿Sí? ¿Con quién hablo? ¿Quién va a ser, güey? ¿Con quién quieres hablar hace rato? Ah, pues sí, ah, qué pendejo yo marqué. Luis Gerardo, ¿qué onda, güey? ¿Se va a armar el FIFA o qué pedo? ¿Ya estás listo para que te ponga la chingo, para que te meto todo lo vergo en el FIFA, puto? ¿Dónde estás? O sea, hasta mi casa. Yo vivo hasta el otro lado de la ciudad. ¿Ves el teatro? Ahí no, en el otro lado. ¿Qué haces tú? ¿A qué te dedicas? Soy comediante, ya te había dicho. ¿En qué? Pues en los varecitos ahí de la condesa, ya sabes, que cualquier pendejo es comediante. Oye, este, pero ya no me mandaste otra foto, ¿cómo se quiere esto? Sí, te la mando, soy yo, güey, soy el cojo. Te la mando, no hay pedo. Pero entonces, ¿cómo van a ser los equipos? A ver. Y con mi güey, pues tú si quieres agarrar tú, pues ajarras y si no agarras, pues no hay p*** yo conmigo, güey, y contigo al mismo tiempo. Tu güey, ajá. Siempre nos pasa lo mismo en todos los periodistas. No, nomás contigo. Cuando lo ven, güey, él se los termina cogiendo. Entonces tu güey es muy cabrón. Sí, güey, la verdad. Los dos me la pelan, tu amigo ahí. Tu amigo, no sé por qué le dices tu güey, pero sí, me la pelan los dos. Ah, ya. Ajá, tú y tu amigo, mira, soy bien cabrón. Oye, este, pues es que soy pobre y no tengo pal taxi. Si quieres, te pagamos nosotros el taxi, güey. Va, así me gusta más, güey. ¿Y qué, vamos a jugar también Injustice? También te voy a putear ahí en el Injustice, te voy a empinar. ¿Por qué, por qué, por qué me preguntas tanto eso? Porque soy bueno también en los juegos de pelea, güey. Lo que tú quieras, güey. Órale, va. Pero y también quieres que te cojamos, ¿no? No, no me van a coger. Yo me los voy a coger a ustedes. Soy bien cabrón, van a ver, putos. Está bien, güey, chico. Órale, ahí nos vemos. Te voy a empinar, vas a ver. Sí, sí, sí. Te voy a meter toda, la voy a sacar y volver a meter. Estás bien rico, güey. Y nos vamos a plancar, cabrón. Te voy a abrir el culo. Voy a tomarle una foto. Voy a meter la cámara en el pinche culo. Soy bien cabrón para el FIFA. Ah, ok, ok. Ah, bueno, pues perfecto, güey. Va, güey, gracias. Un abrazo. Abrazos. Besos en tu culo. Bye. Bye. Cheles Gerardo, es un machín, güey. Chava Iglesias. Vamos, cuervos, cuervos. Ya regresé de Colombia, amigos. Los que vieron el programa pasado, estuve en Colombia. Afortunadamente estuve allá en una cadena de televisión grabando un poco de mi stand-up. Y me recibieron muy bien. La gente es muy cálida. Es muy parecido a México, sobre todo porque el tráfico es de la chingada. Es idéntico. Allá tampoco quieren a los chileangos. Todo es idéntico que aquí en México. Tuve oportunidad de conocer a un comediante, a un gran comediante muy famoso de allá, que se llama Iván Marín, y lo entrevisté. Vamos a ver qué tal estuvo la entrevista. Amigos, bienvenidos a esta entrevista del programa veintiséis. Estoy aquí en Colombia. Vean qué bonito lugar. Esto es El Cabaret. Y estoy con Iván Marín. ¿Cómo estás, Iván? Muy bien. Muy contento de estar acá con este compatriota. Cojo de noche se llama. Compatriota mexicano. Yo, porque para mí todos somos uno solo. Toda Latinoamérica es una. Sí, sí. Sí, pues justamente por el Festival Internacional del Humor, que estoy aquí, Iván me hizo favor de invitarme a este gran lugar a hacer show. ¿Cuántos años llevas de carrera, me decías? Voy para 19 años de carrera. 19 años de carrera. ¿Ya has viajado a toda Latinoamérica, supongo? La gran mayoría, sí, sí, afortunadamente. ¿Te ha tocado Argentina? Argentina. Hemos estado en Argentina, El Salvador, Bolivia, Perú, Ecuador, República Dominicana, México, El Salvador, ya dije, sí, El Salvador. Sí, creo que sí. Pero hay otro Salvador. Y Estados Unidos, sí, sí. Salvador 2. Sí, sí, creo que. Pero aún hay unos que me falta tachar de la lista. Y México es tan grande que es que México. México es un continente, prácticamente. ¿En México estuviste? En México me he presentado, pero no en teatro, a público abierto. O sea, las dos ocasiones en las que me he presentado en México, lo he hecho para funciones pagas, contratadas por alguna empresa puntualmente. Pero entonces no he tenido la oportunidad de tener el contacto real con el público mexicano. Pues sí, mira, tú que tienes más experiencia, yo tuve que pasar un proceso de aprendizaje para como internacionalizar la rutina, ¿no? Porque no es tan fácil poderla hacer efectiva para cualquier país. Sí. ¿Cómo le haces para hacer ese cambio entre en Argentina, en Bolivia, en Venezuela? Bueno, lo que yo tengo, yo siempre que llego yo empiezo a preguntar de todo. Entonces yo digo, bueno, aquí entienden. Primero tomo las palabras que presumo pudieran ser muy colombianas. Entonces les digo, ustedes acá entienden, si les digo guayabo, si me hacen cara, ¿no? Entonces les digo, ¿cómo se le llama aquí a la resaca? La cruda. Exacto, y entonces lo que hago es, basado en el material que ya planeo que voy a decir, empiezo a preguntar por las palabras puntuales o, por ejemplo, si hay un chiste que haga una referencia a, qué sé yo, si el remate es Amparo Grisales, que aquí es una diva de la televisión, entonces les pregunto allá, bueno, ¿cuál es la actriz más famosa? Entonces empiezo a hacer ese tipo de análisis y siempre, por lo general, lo que suelo hacer es los primeros cinco minutos, hago una rutina, entre comillas, medio improvisada, a partir de las impresiones que me dio el país. Porque siempre, siempre a uno, me imagino que ahí te ocurrió, hay cacharros, como decimos nosotros, chascarrillos, anécdotas, de cosas que uno dice, pero... Pues para empezar, el Transmilenio, que allá en México lo conocemos como el Metrobús. Ok. El Transmilenio es una cosa realmente llena, 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 llena. Pero llena. Sí, Transmilenio, y ya descubrí que sí es Transmilenio, porque ese es el tiempo que tardas en poder subir, ¿no? Esa es una buena definición. Transmilenio, empezaste en el Milenio 2 y ya acabaste en el 3. Eso es un chiste de apertura genial para ahorita. Sí, Transmilenio. Eso es lo que hago, decir, así como tú haces ese chiste ahora, que ahorita acabas de estar en el escenario, y la pegas acá. Entonces, allá cuando estoy en tal país, hablo de algo, presidente, puntual, que con seguridad le genera siempre al público un impacto muy bonito, porque quizás este man está hablando para nosotros. Entonces, eso es una de las cosas que hago. Y algo que me sirvió muchísimo fue cuando, bueno, ya no recuerdo el año, tuve la oportunidad de presentarme en Miami, en un festival del humor, en el que estábamos muchos comediantes de varias partes de Latinoamérica, de Cuba, de Ecuador, de Venezuela. Entonces, el público asistente eran tal vez 1.500 personas, pero venían de todos los países. Entonces, porque así como los colombianos, llevamos los colombianos, los ecuatorianos, entonces ahí tocaba pensar, bueno, me toca pensar algo, que lo entiendan absolutamente todos por igual. Entonces, ahí es donde uno, cuando se sienta a conciencia, ahí es donde uno muchas veces descubre que gran parte de su material es completamente regionalista, así no lo pensara. Entonces, uno piensa, bueno, yo les voy a hablar del juego de la cucapatada. O sea, no, pero no van a saber qué es la cucapatada. Tú no sabes qué es la cucapatada. Exactamente. A ver, a ver, a ver. Yo creo que no nos dejes con la duda. Ah, bueno, sí, porque van a quedar con la cucapatada. No sé si en México lo practiquen. Es un juego en el que uno agarra un balón de fútbol y simplemente toca todos contra todos a quitarse el balón. O sea, no hay que hacer gol en ningún lado, sino todos a tener el balón el mayor tiempo, la mayor posesión del balón. Y durante ese proceso, si alguno se le mete el balón entre las piernas, lo encendemos a pata. ¿A pata lo patean? A patadas. A patadas. Así de salvaje somos los colombianos, que para nosotros, que el amigo lo encienda a patadas, eso es un divertimento. Entonces, por eso muchos hemos terminado caminando como tú. Sí, de hecho, yo fui el primer caso. Sí, sí, es un caso internacional de practicantes de cucapatada. Cucapatada. Pero entonces, mira, porque yo tengo una rutina completa construida que funciona completamente acá, pero por ejemplo, esta rutina no la hago en otro país. Porque si no, pierdo mucho tiempo empezando a explicarle a la gente el contexto. Pero allá en México hay equivalente, hay una cosa que se llama el burro castigado, donde un amigo se pone así y entonces empiezan a brincarle encima a las personas. Sí, es... Silencio, que estamos en una grabación. Qué pena, si escuchan al güey es que esto es ambiente. Es ambiente, es gente. ¿Quieren pasar por atrás o algo? No, 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 ellos están bien ahí. No, 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 tranquilo. Dale, dale, continúe. Entonces, el burro pasado y se ponen así, o sea... El burro castigado. Ah, sí. El burro castigado y entonces cuentas del 1 al 16 y van haciendo 1, se estrena el burro, 2, patada y cosa. Y entonces en el brinco, cuando brincas a la persona, le tienes que dar una patada y un centón en el aire. Y entonces así, y el que lo haga mal, le toca ponerse de burro. O sea, en el 3 tienes que hacer cierta cosa. O sea, por ejemplo, en el 7 te pongo mi chulo monete y le tenías que poner un suéter encima al burro, ¿no? Y entonces, conforme va creciendo la fila, son como 6 suéteres y el que tira los suéteres se pone de burro. Y así es... Ah, bueno, pero sí me complace ver que no solo los colombianos somos salvajes para jugar, pero bueno. Sí, pero bueno, amigo. Pero vuelve y juega. Entonces, cuando uno hace presentar esa rutina, uno no podría ponerse a explicarle todo ese contexto eterno al público. Entonces, ahí es donde uno descubre y se hace consciente, uy, mi rutina, mi material es muy local. Me pasó. Sí, ya te pasó. Sí, ya, ya. Entonces, ahí es donde uno empieza a filtrar. Entonces, afortunadamente, pues ahora como he tenido tantas salidas, ya tengo ya un cúmulo de material que sé que ya lo he ido acumulando a lo largo del tiempo de los años. Ya me permite ir con mayor tranquilidad. A diferentes países. Dices, sí, la chamba de comediante, no lo saben ustedes, pero empieza desde que estás aterrizando en la ciudad, porque no tiene que ser a nivel internacional necesariamente. O sea, puede ser tan solo ir a otro estado, ya empiezas ahí desde a recabar información en el taxi, en el Uber. Tal cual. A preguntar, oiga, aquí, ¿qué ha pasado? Ustedes, en donde, por ejemplo, acá, digamos, para nosotros, la costa, Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, eso es otro mundo. Sí. Con todo que somos Colombia, es otro mundo. Para ustedes, ¿cuál es como...? Sí, mira, los regios se cuecen aparte, la gente del norte del país, ellos hacen, tienen costumbres completamente diferentes, escuchan otro tipo de música, la comida es diferente, etcétera. Para la costa, igual, hay gente costeña que habla así, cabrón, empiezan a hablar como... ¿Como el burro de Shrek? Sí, pero todavía más, más gritadito, más... Ok. Ajá, empiezan, y así en cada, en cada zona del país, tienen su propio todo. Míralo. O sea, sus propios chistes, su propio lo que sea. Pero, algo que no hay en México, y que veo que aquí sí hay, es que los comediantes ya trascendieron, y ya hacen películas, hacen conducción, hacen más cosas. ¿Qué, qué cosas hace Iván Marín? Uy, bueno, Iván Marín hace muchas cosas, básicamente, porque tiene muchas deudas con el banco, entonces le tocó buscarse mucha chamba. Pero, no, pues, afortunadamente, hay mucho, mucho campo de acción, porque dentro de lo diverso, que es todo lo que hago, todo gira en torno al humor, de alguna forma. Entonces, hago libretos para televisión, hacemos actuación en películas, ya ahora he incursionado en la producción teatral, y esperamos muy pronto hacerlo también en la producción cinematográfica. Entonces... ¡Wow! Ya es una casa productora, Iván Marín. Esperamos, esperamos poder dar ese paso, entonces, como que nos estamos diversificando mucho, y de momento estamos en la producción teatral, entonces, por ejemplo, el otro año se estrenó una comedia, ya comedia teatral, escrita, vamos a ver si el tiempo me lo permite también dirigirla, pero ya es otro terreno completamente distinto. Es impresionante, y creo que como comediantes mexicanos nos hace falta dar ese brinco a empezar a escribir obras de teatro, a escribir sketches, a escribir series, a escribir algunas cosas, como trascender en la industria de la comedia, porque como bien lo dices, el humor es lo que nos conecta en todo. Y habría varias maneras de atacar el humor, y hay muchísimas, y no solo la comedia de pie. Y ya tenemos, ya tienes, por ejemplo, de entre las cosas que vas a hacer, el equivalente a la culpa es de Colón, porque la culpa es de Colón era, a nivel internacional, había... Latinoamericano, sí. Había Colombia... Venezuela, Chile, México... Y Argentina. Y Argentina. Y ahora va a ser solamente la versión de Colombia, porque después estuvieron, si no estoy mal, el segundo, por decirlo, el primero local fue Brasil, si no estoy mal. Que tengo entendido que se llama la culpa es de Cabral, después creo que estuvieron ustedes con la culpa es de Cortés, y ahora vamos nosotros con la culpa es de Llorente, entonces vamos a ver cómo... Llorente, ¿quién es Llorente? Llorente, aquí hubo uno de los pasajes independentistas de Colombia, que pues de por sí siempre me ha llamado mucho la atención, y hay un colega que hace una rutina en torno a ello, cuando los españoles nos dominaban a nosotros, los colombianos, ellos, iba a venir el rey, o no sé, iba a venir algo muy importante, y fueron a pedirle un florero a Llorente, un señor de acá, de monarquía, y hubo un pleito, y rompieron el florero de Llorente, y eso se armó un mierdero, y empezaron, esto no puede seguir, y la culpa es de Llorente. Y empezó un movimiento independentista por el florero de Llorente, entonces... Ah, la culpa es de Llorente, qué bonita historia. Sí, sí, sí. Sí, allá en México, justamente hubo un malentendido, porque Miguel Hidalgo, que fue nuestro Simón Bolívar, Miguel Hidalgo, empezó el movimiento, pero porque le dijeron, oye, nos descubrieron, pero habían descubierto una infidelidad de él con José Fortis Domínguez, o sea, lo que habían descubierto era, él pensó que habían descubierto la infidelidad, no, habían descubierto la infidelidad, y... Vas a pasar, padre, esto es en vivo y en directo, tranquila, no importa, pasa, 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 ahora la gente quiere verte, mira, la gente que está viendo el video quiere verte, pásale, pásale, hay una persona que no sé si vieron una sombra, pero ahora, una sombra, tímida, ahora me quedo yo en la mitad, oye, entonces por una infidelidad fue la culpa. Sí, ya empezó, la culpa es de la infidelidad, debería llamarse así nuestro programa. Bueno, mira, es que todos los países, por ejemplo, recientemente, en la última me contaron la historia, ay, ahora se me olvidé el nombre de, una de las avenidas principales que ustedes tienen... ¿Insurgentes? No. ¿Será? Que está, donde están los hoteles muy lujosos... Reforma. Reforma, creo que por de Reforma, entonces que allá estaba, por toda esa avenida, supuestamente la habían creado porque, no sé si la reina o no sé quién... Maximiliano, me parece. Le gustaba desde ahí poder vigilarlo a él, que no se le fuera con otro, entonces yo decía, toda una avenida solamente porque una mujer, ese nivel de celos que puede tener una mujer... Eso sí es, igual en toda Latinoamérica, la mujer latina es celosa, es canija, la mujer. Canija, ah, mira, ese término no lo conocía. Bueno, es cabrona, pero bueno... Ah, bueno, ok. Canija, cabrona, pero aquí quiere decir que le pusieron los cuernos, tengo entendido. Sí, pues no se utiliza mucho. Allá, cabrón es alguien chingón, alguien que mueve, que es cabrón. Que es el putas. Sí, sí, pues ok. Que es la palabra con V, lo que dijimos que no íbamos a decir en un grado, es esa misma, la verga. Sí, esa misma. Pues bueno, esta es la pequeña entrevista que tuvimos aquí para llevar con Iván Marín. Estamos hablando tan rico. Un honor, qué rico es haber estado aquí en tu país, conocer a la gente, conocer cómo es el humor, para mí me dio mucho aprendizaje, gracias por haberme permitido estar en este evento. Aún no sabemos cómo me fue, tal vez. Aún no sabemos, no, no, pero yo sé que todo va a salir muy bien. Tal vez cuando publique este video me suicidé, no me fue bien. Así de pronto. Ya no quiero nada, me retiré, tal vez. Lo descubrieron ahí en el celular que quedó. Sí, nada más por último. Mire, él aprendió tan bien de las mujeres de Colombia, mire cómo son las mujeres de Colombia. Ahí pasó una. Sí, qué de todo lo que haces es lo que más te gusta hacer, nada más. No, ahí sí lo debo confesar, estándar. El show en vivo. Sí, el show en vivo porque ese feeling que se siente inmediato con el público, sí, eso sí es, creo que no lo reemplazas. Disfruto todas las otras cosas que hacemos, pero todo lo demás conlleva unos procesos que dilatan la sensación, esa bonita que le da uno. Esperarte a que te mencionen en Twitter. Oye, me gustó tu película. Exacto, la película fue buena. Eh, cuántas personas asistieron ayer. En cambio, aquí se sabe. Ey, ¿está pegando esto o no está pegando? Tal cual. Muy bien, pues muchísimas gracias Ivancito, gracias. No. Ivánito, Ivancito, gracias por estar en Cojo de Noche. Pues regresamos allá al estudio o lo que queda de él porque ya saben lo que nos sucedió. Muchas gracias y saludos desde Colombia. Amigos, esto fue lo que preparamos esta semana para el Cojo de Noche. Ya estamos reinstalándonos, ya estamos en proceso de volver a empezar el proyecto porque se nos han caído algunas cosas. O sea, no literalmente. No se mueran, ya saben que es mi deseo. No se mueran. Amigos, los quiero mucho. Esto fue el Cojo de Noche esta semana. Muchas gracias. Nos vemos la que sigue. Bye. No se olviden que hay un Funko que está esperando a irse hasta los 50 mil suscriptores. Perdónenme, tengo que hacerlo de esta manera. No vamos a llegar nunca a este paso. Sí, algún día, algún día se va a ir este Funko. Por favor, compartan. Estamos haciendo cosas divertidas para ustedes. Y mientras tanto, vamos a bailar. ¿Qué vamos a bailar hoy? Una cumbia colombiana desde Monterrey. Pero es la República del Norte de Monterrey. Un pinche regio es mamones, güey. De lo mejor es un pinche regio el que dijo eso. Suena. Suena y emociona. No traje nada de Colombia, amigos. Oigan, ¿sabían que a los colombianos les ofende que digan chistes de cocaína? De verdad, es como si aquí dijeras chistes de... Que todos andamos con sarape y así. Sí les ofende. O sea, sí tengo un sarape ahí adentro, pero no, no, no. No siempre en sarape. Sí, les ofende. Amigos, nos vemos en la siguiente. Olidero. Olidero. Olidero nacional.